Ya están en casa. Los cuatro participantes de la histórica misión Polaris Down ha amerizado con éxito a las 9.37 hora española. Lo han hecho en un descenso controlado por cuatro grandes paracaídas en el Golfo de México, donde un equipo de la compañía SpaceX ha recuperado la cápsula en la que estaban los tripulantes. Han estado en el espacio desde el martes. Allí han realizado la primera caminata espacial privada y han superado los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra. El viaje tripulado más alto que ningún astronauta haya viajado desde las misiones Apolo hace más de 50 años. La misión también ha realizado 36 estudios de investigación y experimentos para mejorar la salud humana en la Tierra. Ha sido la primera de las tres misiones previstas al espacio por particulares. A la vista del éxito, todo parece indicar que los viajes espaciales ya no son solo cosa de astronautas.